5, 4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de revoluciones por minuto, cuando hoy como de costumbre estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes Nandito. Muy buenas tardes Magda, ¿cómo estás hoy? Nandito, estoy contenta, estamos contentos. Bobby, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué será que estamos contentos hoy? Ay mamá. ¿Por qué hace calor afuera? Ah no, por eso, que eso no es. ¿Qué hay hoy por la noche? Porque tengo hambre. ¿Qué hay hoy por la noche? ¿Qué? Válgate. Ay mamá. I see a red carpet. I see a red carpet. I see people screaming and laughing. Saludos a todos. Saludos mi gente, saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a revoluciones por minuto. Recuerden que este es el único programa que les llega a ustedes como cortesía del auspicio de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York. También Sunset Custom, Street Legal, Tintan Welding y por supuesto Premier Financial Solutions. Bueno y en el día de hoy les vamos a hablar de lo que está pasando en nuestras pistas cercanas, lo que pasa en Orlando Spearwood, lo que pasa en la pista de Leyland, que hoy Bombi, tremendo. ¿Qué tú tienes por ahí Bombi? Nada más el nombre. El nombre. El comeback de Leyland. El comeback de Leyland. El drag strip. Ok. Tremendo, tremendo. También les vamos a hablar Nandito pues con su sección de deportes. Nandito les va a estar contando un poquito de lo que pasa en el mundo del deporte. En nuestra nueva sección Ayudando al Consumidor tenemos al señor Iván de León que hoy nos va a estar hablando de... Vamos a hablar de la Organización de Trabajadores que ha llegado a la Florida para traer beneficios a las personas. Eso es algo bien importante. Ok. Bien importante. Si tienen preguntas... Pónganse en sintonía. Si ustedes tienen alguna preguntita, cualquier cosita, por favor, lo pueden enviar por texto o me pueden entrar a Facebook y lo ponen ahí. Lo vamos a tener vía telefónica en el día de hoy. También vamos a estar pues ya vamos a estar aquí anunciando los premios Paoli porque esta noche nos vamos, nos vamos de rumba. No, todavía no sabemos quién gana. Estamos compitiendo con gente. Bueno, eso te digo. Oye, grandes contrincantes que tenemos. Luis Felipe, ¿qué tú crees de esto que nos ha pasado? Tuvimos, competimos en el... Trabajamos en los premios Paoli muchísimo. Once años atrás. Sí. 2007. Creo que son 10, 11 años. Y ganamos el Paoli y después de 10, 11 años años después, estamos nominados de nuevo para, creo que es Programa Radial Deportivo del Año. Sí. Así es que, oye, tenemos que estar más que contentos. No me quedan uñas. Más que contentos. Hay dos categorías, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así que vamos a ver. Bueno, estamos nominados en dos categorías. Estamos nominados. Two categories. Exacto. Así es que vamos a ver qué pasa porque Nandito también. No, hay que darle las gracias a gente también. Hay que darle las gracias a Nandito que ha sido partícipe, ¿verdad? Seguro que sí. Ya de los últimos meses de Revoluciones por Minuto, pero hay muchísima gente que tenemos que darle las gracias porque han sido, son responsables también. ¿Qué tú crees, Luis Felipe? Porque yo sé que es así. Comenzamos muchísimos años y el público que sin ellos, pues no estuviéramos aquí. Eso digo yo. No sabemos todavía. Eso digo yo. No sabemos. El público. Por lo menos estamos nominados y es lo que digo yo. Estamos nominados que eso es Big Step. Exacto. Y la noche va a ser grande. Puede pasar muchas cosas, pero yo digo que hay que darle las gracias al público y toda la gente que nos apoyan mes tras mes, año tras año, aceptándolo o no. Ajá. Y a ver lo que pasa. Gracias a todos ustedes. Sin ustedes no hay nada. Esta es tu primera nominación, ¿verdad, Bombi? Y es la primera nominación de Bombi. No, no, tengo un par. No puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Estoy detrás de las luces, no te preocupes. No, pero es la primera nominación del premio Paoli. Oh, sí. Que pues en el año 2007 no trabajabas todavía. Pero yo estaba ahí. No estabas, pero estabas. Pero estabas. Y entonces pues estamos súper contentos de que esta noche pues ha llegado y esta noche pues me van a ver en otra faceta. Así es que tenemos también que vamos a hacer algo muy especial. Sí, vamos a transmitir directamente desde los Paoli. Ok. Vamos a transmitir desde el DoubleTree. ¿Tú, Facebook? ¿Mata's Facebook? ¿O tú, B? Si nos permite la internet, estaremos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo desde el DoubleTree Hotel. Hoy vamos a comenzar por ahí como cinco, cinco y media porque esas fueron las horas que tenemos para transmitir. Así es que todo el público, por favor, ahí los queremos a ver. Yo si no me traigo, déjame decirte, yo voy con dos bolsas. Con la de ganar y con la de perder porque tú ya, yo soy una ganadora y no tengo que tenerlo porque sé que es un gran privilegio que estamos ahí nominados para el premio Paoli. Eso es así. Gracias a todos ustedes, el público, que siempre nos apoyan en las buenas y en las malas, como digo yo. Y es que siempre estamos aquí de una a dos de la tarde, Bombi, porque no es fácil estar por trece años en la misma hora y en el mismo Vaticanal. Así es que... Aquí no hay playa. Aquí no hay playa ni esquí ni pescadera ni nada. Oye, yo me siento súper, súper hoy. Así es que hemos esperado. Oye, la espera ha sido de seis meses, ¿verdad? Sí. Seis meses que estamos esperando. Y ya por fin, pues, se acerca la hora. Esta tarde comienza desde las siete de la noche. Oye, tienen la oportunidad de venir y estar con nosotros. Y yo les voy a explicar por qué, cómo, qué es este proceso. Si usted entra desde las nueve en adelante, paga cien dólares. Oh, ok. Desde las nueve en adelante. Solamente paga cien dólares. Si viene con nosotros desde las siete de la noche, pues, entonces, las taquillas son doscientos dólares. Así es que usted tiene la oportunidad de venir y ver un gran show. Incluye cualquier cosa, ¿verdad? Incluye el show y las nominaciones, claro. La entrega de premios. Sí. La entrega de premios. Así es que tremendo show, tremendos artistas. Tenemos a Jay Alvarez. Jay Alvarez, yeah. Tenemos también al papá de Mark Antony cantando. Ah, ok. Ah, ok. Come on. Eso es muy grande. Así que ya ustedes saben, no los aburro más, pero yo estoy súper contenta. Súper contenta. Nandito, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Empower Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Coding Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Power Coding Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berling Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berling Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Están escuchando Revolución por Minuto. Espérate que te saluda Don Omar, Marta de Combo. Sigue en sintonía. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Oye, así estoy yo, revolucionando el mundo. Eso es así. Pero qué pasa. Volve. Mira, fíjate que ahí tengo Raisa Sánchez. Te envía un mensaje. Felipe, mira, dice, mis hermosos tíos, los amo. Papi, estuviera súper orgulloso de verlos. Los amo. También Mariteri dice eso. Carmen Gloria Rosado. Oigan, mi cabello de Gloria Hair Salón. Saludos a Gloria. Nos dice, hola mis amores. Siempre escucho su bello y fabuloso programa. Un beso a todos. Saludos, Luis. Felipe, sí, dice aquí, ver más. Ver más. Dice, te felicitan Gloria's Hair Salón. Tienes el cabello espectacular. Te esperamos para ponerte bella. Claro que sí. Recuerden que Gloria's Hair Salón. Oye, Gloria, pues danos una llamadita ya que estás por ahí. Llamen a Gloria. Vayan a Gloria. Y ya saben. Dale, graben. Bellas, bellas, así como estoy. Dice Mariteri, dice, weee. Por favor, este, the champion, dice ella. Después vamos a ponerle la cancioncita esa de champion. Luis Felipe, no me deja. No me deja. Dice, Angelique, everybody say hi. Alex dice saludos. Alex Graves, saludos. Oye, yo quiero darle las gracias a todos nuestros sponsors que son responsables de que nosotros estemos aquí también. Y nominados. Y nominados. Entre ellos, nuestro Chapita Racing. Y por ahí, durante el show, completamente. Gracias, Chapita. Miren, Gloria Hair Salón también. Ella, oye, Gloria estuvo con nosotros mucho tiempo también. Gracias a toda la gente por apoyarnos siempre. Claro que sí. Pase lo que pase. Tenemos, creo que una llamadita por ahí. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, doña Magda. Juan. Buenas tardes, Dios mío. Fíjense que antes de continuar, tengo que decir que Chapitas, Powder Coating. Chapita. Ha sido uno de nuestros sponsors que siempre ha estado ahí. Siempre ha apoyado. Nunca dice que no, Chapita. Revoluciones por Minuto. Y acuérdate que si venimos con las manos vacías o con las manos llenas, tú eres siempre responsable de eso. Así que estamos muy, creo que muy orgullosos de tenerte siempre y siempre como corredor. Eres uno de nuestros favoritos. ¿Verdad que sí, Bombi? Eso es así. Y te queremos muchísimo. Y hoy, como estamos tirando las puertas por las ventanas, pues, ¿cómo estás? Estamos contentos. Gracias por llamar. ¿Hola? Sí, Chapita. Este es Juan. Cuéntanos un poquito. ¿Qué está pasando? Este es Juan. Bueno, estamos ahora mismo... Este es Juan, pero este no es Juan. Espérate. Este es Wish to Go. Ok. ¿Qué es Chapita? No es... Estaba tan animado. Estaba tan animado. Por favor. Te lo bañaron. Miren la cara que salió ahí. Oigan. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Juan? Estamos un poquito ajorados hoy. Pues, estamos en la celebración del Car Show. Ok. Chapita de la Madrid. Hasta el momento es un éxito. Tenemos 52 carros ahora mismo ya registrados. ¡Anda! Este... Y también tenemos, pues, tenemos la participación del Food Truck de Arturo. Gracias, Arturo. Y está... Está... Está viendo bien, 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 bien bueno esto. A pesar de que el día está un poco caluroso, la gente está cooperando y están... Acercándose al Car Show y todavía estamos recibiendo más carros. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿En dónde? Eso vale. Oye. Casa llena. Perdóname porque es tremendo blooper acá adentro, pero mira, ¿dónde están localizados? Estaba en el 46-49 de la South OBT, en el cruce grande de OBT y Holden, al lado del Super Auto Zone. Ok. Ok. Bueno, pues... Bueno, de hacer la vuelta por ahí. Estoy muy contento. Sí. Todo el que quiera ver un par de carritos hoy... Sí. Y es gratis. También el que quiera participar todavía está bienvenido para la registración. La registración es completamente gratis. Y hay trofeo. Ahí está bueno. De hacer la vuelta. Hay que apoyar. Seguro que sí. No, no. Hay trofeo y premios. No hay trofeo. Nosotros sabemos que hay muchísimos premios. No, no. Ahora vamos a cogerlo en serio. Troll lindo. Hay muchísimos premios. No puedo contenerme, Juan. ¿Qué pasa? Vos menos me ayudas. Pues que pasen un buen fin de semana y gracias, doña Magda. Gracias, Juan. Te queremos mucho. Saludos a todos. Gracias por apoyar el programa. Gracias a todos ustedes. Ay, Dios mío. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Vos mío qué pasó? ¿Tú también cogiste por eso? No, no. Yo estoy gritando ahí. Yo dije, pues, gracias Chapita. Gracias por el camino. Yo no digo. Es que estamos muy contentos porque ese es otro paso. Hay que dar gracias. Muy contentos. Hay que confirmar las llamadas. ¿Quién es? Ok, espérate. Habla. 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 Nadito, tú me vas a confirmar las llamadas de ahora en adelante. ¿Quién es? No sé. Definitivamente me vas a confirmar las llamadas. Definitivamente. Ahora mismo. Hay que hacerlo. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Quién es Daddy Yankee? Ok. ¿Quién es de la grande con quien hablo? Ay, Dios mío. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, porque es que... Este es Iván en la entrevista. Iván. Iván. No venga a decir fulano. Esto es Iván. Wow. Ay, ay, ay. Son cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, pues, señoras y señores, vamos. Nadie es perfecto. Saludos a todos. Oigan, estoy colorada. No puedo parar de reírme. Wow. Pero, por favor, la llamada que esté por ahí. Una pompa de ambas. Hombre, me va a poner una pompa de ambas. Yo meto errores, cometo errores con los dedos y ella cometa errores con la boca. Luis Feliz me puso un hombre con Iván de León. Señores, es que estamos muy contentos. Es que es en vivo. Pero ven acá. No, déjala ahí. Todo esto es en vivo. Ok. Saludos a todos. Ok. Bueno, pues, adelante, Iván. Buenas tardes. Hello. Hello. He hung up. He hung up. He hung up. What did you do? No, él enganchó allá, no oye el cosito. Ay, Dios. ¿Qué pasó con todas las llamadas que había ahí? Hello. ¿No tienes un tono? De The Sounder on the phone. No, a ver, Iperio. Dale a ver. Hello, buenas tardes. No, se quedó el tono. Hello. Hello. Ahí se fue. Hello. ¿Cómo está Iván? Buenas tardes. Hello. Iván. Hello. ¿Cómo? No hay nada. Hello. No, 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 tumbe. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo menos entró una llamadita ahí. Ok, porque tenemos los dedos de Hernandito. Hoy estamos todo el mundo haciendo bloopers hoy. Sí, ya veo, se cayeron las llamadas, la mía fue una. Ok, ok, sí, sí, sí. Ok, oye, gracias. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bienvenida. Estoy aquí oyendo al programa y para desearte muchas felicidades. Gracias, gracias. Que te lo mereces, eso y mucho más. Y a todos los que están ahí, a Luis y a Gombi. Gracias. A Gandito por su graduación. Ay, gracias, gracias. Que les deseo muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Te queremos muchísimo y ya tú sabes, tú eres parte de, pues, esa no es la que está ahí, Luis Felipe. No, yo lo sé. Gracias por apoyar. Ah, claro. Seguro. Pues gracias, gracias. A toda la gente. Y ya tú sabes que estamos ready, estamos ready hoy, ya. Ahí paré. Vamos a un pie hoy. Ok, y por estar ready y por estar tan excited, estamos comiendo bloopers, pero no se lo perdono, Nandito. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Gladys, por tu apoyo siempre. Ok. Ok. Ok, que disfruten mucho su triunfo, su éxito y porque yo sé que tú eres la uno. No, me voy a... Ah, en inglés. Gracias, gracias. Gracias. Ok, bueno. Nos vemos prontito. Gracias. Bueno, vamos a tomar la nueva, la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Marta, ¿cómo estamos? Iván de la... La pegamos, Iván, la pegamos, la pegamos, la pegamos, la pegamos, es Iván. Ahora sí nos encantaron por tercera vez. Sí, sí, los dedos de Dandito estaban hoy en Piri. No, 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 tranquilo. Los que están nerviosos, yo sé que por los premios de hoy, pero yo sé que ustedes... No, es que estoy apuntando... Bueno, señoras y señores, hoy en nuestra sección, ¿verdad?, Ayudando al Consumidor, tenemos a nuestro amigo Iván de León. Iván, hoy vamos a hablar de esa dichosa organización de trabajadores que ha llegado a la Florida para traer beneficios a las personas. Cuéntanos un poquito de eso. Seguro que sí, Marta. Pues como siempre tratamos de traer algo diferente al programa toda la semana. Hoy hablo de un tema muy, muy importante porque hoy no solamente es para las personas que necesitan, sino que también para las personas que están buscando algún trabajo, que se quedaron sin trabajo o quieren ayudar a la comunidad. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Claro que te estamos escuchando. Bueno, pues esta organización, para que ustedes entiendan, no es algo nuevo. Esto realmente está hace muchos años en los estados del oeste de California. Y esto es una unión de trabajadores, una organización sin fines de lucro, en el cual lamentablemente conocemos lo que es el Obamacare, ¿verdad? Muchas personas, inclusive tienen el Obamacare y están pagando 200 dólares, 150 dólares en sus planes médicos. Entonces, imagínense una organización en la cual el plan médico que ustedes tienen ahora mismo, por ser parte de una unión de trabajadores, una organización sin fines de lucro, ustedes van a poder tener el mismo beneficio en aproximadamente 89 dólares mensuales. Oh, ok. 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 Esto suena como que muy lindo para hacerlo, ¿verdad? Pero realmente esto es algo que ya existe hace muchos años. Lo que pasa es que hace unos meses acabo de llegar a la Florida y realmente se está esparciendo por todo Estados Unidos y Puerto Rico. Ok. Básicamente las personas aquí tienen un beneficio al ser parte de esta unión de trabajadores. En los beneficios están planes de salud, están muchos otros beneficios. Pero, más que nada, quiero hacerle una invitación a todas esas personas que, especialmente a la comunidad, como las iglesias, esas personas que trabajan en el área de la finanza, como los contadores, los agentes de seguro, todos los que están trabajando en el área de la finanza, que tienen clientes, que están ayudando a las personas en diferentes áreas. Los queremos invitar a un evento que va a haber el martes y el miércoles, ambos días realmente es la misma charla, para que ustedes conozcan lo que es esta unión. Ok. Esto viene, esto es bastante, bastante grande. Pero, más que nada, nos vamos a enfocar un poquito en esa reunión, en lo que son los planes médicos. Los planes médicos, muchas personas no cualificaron al Obamacare, están pagando más de 200 dólares. Y hay muchas personas que realmente no van ni al médico, pero están pagando un plan médico porque, pues, no quieren pagar esa penalidad en sus impuestos. Desgraciadamente es así. Sí. Entonces, nada, más que nada le quiero hacer esa invitación porque vamos a hablar un poquito de la política, ¿verdad? Si hablamos del presidente, el presidente quiere que los planes médicos sean competitivos, ¿verdad? Entonces, justamente, esto es de lo mismo que estamos hablando, para que las personas no tengan que pagar 200, 300 dólares en planes médicos, sino que realmente a veces van al médico una que otra vez, ¿por qué pagar tanto? Ok. Así que por eso le estáis dando esa invitación a todos los profesionales que trabajan en el área de, ¿verdad?, de contabilidad, taxes, seguro, las iglesias, esas organizaciones de las comunidades, porque esto es algo que por primera vez vamos a poder llevar beneficios sin tener una licencia específicamente para algo. Eso es algo completamente revolucionario en la industria, pero esto existe, y existe hace muchos años, ¿ok? Ok. Así que, básicamente, ah, ¿tienes alguna preguntita? Sí, sí. La segunda pregunta que te quiero decir, ¿qué beneficios viene a traer a la comunidad de esta organización? Bueno, viene básicamente a traer todo lo que son beneficios de salud, todo lo que son beneficios de Worker Cooperation para las compañías que están pagando muchísimo dinero, beneficios de payroll, beneficios de planes dentales, de visión, ¿ok? Y más que nada, beneficios para las personas que en estos momentos están sin trabajo y quieren ser parte de esta unión de trabajadores uniéndose a esta organización. Esto es algo que está creciendo a nivel nacional, esto no es a base de las leyes estatales, sino a base de las leyes federales, o sea, esto cubre toda la nación, incluyendo Puerto Rico. Ok. Algo bastante, es un tema bastante amplio, por eso es que vamos a dar una charla. Sí, una charla este martes y miércoles. El martes está más enfocado a las personas, a cualquier tipo de persona, y el miércoles está más enfocado a los preparadores de impuestos. Ambos reuniones son a las cinco y media de la tarde, en el área de la Inona, y lo único que tienen que hacer es realmente llamar al 407-440-1010 y van a entender perfectamente lo que estamos hablando. ¿Algún costo? ¿Algún costo para unirse? Exacto. Seguro que no. Esto es una relación completamente sin fines de lucro, bajo la ley federal, y nada, realmente se está en las primeras dos charlas que se dan en la Florida, y queremos seguir dando esta charla a nivel nacional. Como les digo, esto lleva hace muchos años los estados de California, Arizona, los estados del oeste, y gracias a Dios pues llegó al este de los Estados Unidos, y pronto Puerto Rico. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y el número otra vez? ¿El número otra vez para la gente? ¿Va a soltar? ¿El número otra vez? Solamente tienen que llamar al 407-440-1010, lo único que le voy a pedir es su nombre, y básicamente darle la información para poder darle la información para cuando llegue al evento poder saber de dónde vino y eso. Claro que sí, qué bueno es poder contar con profesionales como Premier Financial Solutions, que están localizados en el 821 del North Main Street en Kissimmee. Oye, llámalos, saben de todo. Para cualquier caso tienen la respuesta, ¿ok? Así es que llamen al 407-440-1010, comuníquense con Iván, que están en buenas manos. Seguro que sí. Así que nada, mucha suerte y éxito en esta noche, en esos premios, y yo sé que 100% eso es de ustedes. Así que, oye, gracias Iván, estamos tan emocionados que olvídate que han salido como 10 blue para aquí. Tranquilo, eso pasa, las mejores familias. Ay, Dios mío, querido, muchas gracias, Iván, muchas gracias, y ya saben, una vez más, los números a comunicarse con Iván de León son 407-440-1010, ellos están localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee, los puedes llamar, los puedes visitar, y la consulta es completamente gratis. Premier Financial Solutions, ¿ok? Los expertos profesionales en esta materia. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Gracias. Bueno, ese fue nuestro Iván de León hablando, ¿verdad? De Premier Financial Solutions. Cuando esté con él, que le hagan todas las preguntas necesarias. Ok, claro que sí, claro que sí. Bueno, los números a llamar, recuerden, 407-260-0000, por favor, denos una llamadita, estamos comunicables con blooper o sin blooper. Ok, aquí dice, Mariteri dice, eso, número uno, Minerva, Rovira, Swatching, espero que Minerva se ponga bien, porque me dicen que está, ¿verdad? Delicadita. Mariteri dice, busquen el tanque de oxígeno, que sinvergüenza eres. Bueno, saludos para toda esa gente. Ahora, yo les quiero mandar saludos a Javi, que estuvo un poquito indispuesto. Yo me imagino que Mariteri nos dé una llamadita al 407-260-0000 y nos diga cómo está el estado de Javi, porque verdaderamente nos preocupa. Ok. Y hoy, JD Marine, vamos a hablar de JD Marine, servicio a Yamaha, Mercury, Suzuki, Mer Cruisers y Volvo Penta, servicio de detailing con servicio móvil disponible. Llama ahora al teléfono 407-223-6473. Y vamos a tomar la próxima llamada, por favor. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Saludos, los felicito. Pollito. Hola, ¿quién es? Pollito Racing. Oh, my God, Pollito. ¿Cómo estás? Aparte de ser los mejores en la radio de la aceleración del mundo entero, los felicito, porque llevo 15 minutos tratando de entrar y ese teléfono está lleno. Gracias, Pollito. Gracias. Estamos, estamos. De verdad, de verdad. Gracias. Eso me alegra tanto, porque ustedes se han merecido a este honor y a ese privilegio de ser los mejores en la radio en cuanto a lo nuestro, al deporte de la aceleración. Fíjate, gracias por tus palabras. Gracias, gracias. ¿Ustedes cómo les pongo, Marda? Los tres fantásticos. Pío, pío. Bueno, somos cuatro, porque... Mira, vamos, vamos para la isla, ¿verdad? Ah, claro que sí. Vamos, vamos, yo voy para allá por lo menos a... Claro que sí, vamos. Para el bleacher, pues, meterme aquí en el aire, ¿verdad? Pues, por lo menos, coger un poco de humo de ese, a ver si se me quita la cladistrofia esta. La capítulo fija. Pero que eso, los invitamos a todos que se den cita, que vamos a la Open House nuevamente, a la pista de Leila, a la pista del pueblo, y que nos vamos a ver todos allí, a ver si, de verdad, le callamos la boca a mucha gente que decían que la pista de Leila no volvía. Pero aquí vamos para encima. Eso es así. Eso es así. Fíjate. Esa es la pista, como yo le digo, la pista de Caguas en Orlando. Eso vale. La pista del pueblo. Sí, mira. Pues, ya sabe. Pollito. ¿Qué? No te retire. Aquí tengo una persona que te envía saludos. Dice Eric Vázquez Ibáñez. Saludos desde Dallas, Texas. Desde Texas. Ese es mi sobrino. Sí, está loco porque él dice que va a ser mi pisman. Él nos está escuchando allá en Texas. Qué bueno. Saludos a él. Saludos, saludos a él. Desde acá, desde Orlando, ya tú sabes, estamos aquí en vivo desde la emisora de Magazine, como le digo yo. Ya ustedes saben, a todo el mundo entero, a los muchachos de Texas, a mi sobrino Eric, y a todos ustedes los felicito. Y nos vemos en Leiland para bajar la distrofia, como yo le digo ahora. Distrofia Heysin, se llama el pie es mío. Pues ya ustedes saben, y nos vemos ahorita en Leiland, si Dios quiere. Te cuido, Pollito. Gracias por todo. Te queremos. Gracias. Bueno, Bombi, tenemos a hoy. Esta noche, come back al Leiland Drag Strip. Super 8 Pro Shootout. My Lady, Dream Machine, Tosa Racing, Sniper Racing, India Racing, Papo Rx7. Esta noche, digan presente. Esta noche, digan presente. Así es que los portones abren a qué hora. A las 4 y media pm. Los portones a las 4. Open test at 5 p.m. First round, 8.30 p.m. General admission, $15. Tech car, $60. Test in tune, $25. Kids under 10 are free. Esta noche en Leiland. Ok. Y en el Holanda Speedway, rapidito, antes de coger esa próxima llamada. Midnight Madness, 1320X, Street Drag, Street Cars and Bikes Only, Racing to 12 Midnight, gates open at 7 p.m., racing begins at 7.30, entrance $10 additional, 5 to race. Midnight Madness, 1320X, apoyen. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Magda Mariteri. Magda Mariteri. ¿Cómo estás, Magda Mariteri? Ah, bien, gracias por aquí. Oye, Mariteri, cuéntame, porque me enteré que Javi estaba un poquito delicado. ¿Se siente bien ya? Sí, gracias a Dios, pues ya, como decimos, yerba mala nunca muere. Ya está de pie. Pasamos un susto bien grande. Sí, fue un sustito bastante grande, pero gracias a Dios ya lo tenemos de pie nuevamente. No se está tranquilo. Y, pues, dándole un par de regañitos porque, obviamente, lo mandaron en reposo y eso es lo menos que ha hecho. Pero, pues, lo importante es que estamos, pues, vivos y aquí. Y hay ánimo, hay ánimo. Qué bueno. Sí, sí, tiene mucho ánimo y gracias a Dios, pues, ante todas las cosas no hubieron daños más allá de lo que, pues, esperábamos. Exacto. Qué bueno, qué bueno eso. Y también, oye, esto de J.D. Marín, cuéntanos un poquito, ¿sabes? Pues, mira, J.D. Marín, pues, es nuestro Javi que se ha decidido a tomar ciertas decisiones en su ámbito laboral y, pues, estamos ahora dando servicios móviles en reparaciones para botes y ventas de piezas para botes. ¡Anda! Entonces, llegamos a sus hogares, a sus puertas, las tocamos y las tenemos que tocar y también, pues, tenemos, pues, ciertas áreas en donde el cliente puede llegar y ahí Javier los va a estar esperando. Perfecto. No se olviden de llamar al 407-223-6473. Si tiene ahora que viene el verano, que queremos tener ese bote ready. Pero móvil es lo ideal. Y te lo hace móvil, no tienes que salir de tu casa, ¿no? Es correcto, no. Llegamos a la puerta de su hogar y le damos todo el servicio, pues, que el cliente, pues, en su momento necesite y los pedidos de piezas también los hacemos al momento para, pues, darle un buen servicio a nuestros clientes. ¡Qué bueno! Un aplauso para eso. Oye, eso vale. Porque yo sé que él es un amante de los botes. Sí, eso es que él es un amante de los botes y vive por ellos. Pero se tiene que cuidar porque, pues, ahí nos dio un sustito bien heavy. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Fíjate que ustedes también le tenemos que dar las gracias, ¿verdad? Que son parte de nosotros también de Revoluciones por Minuto. Así es que, Javi, Mariteri, muchísimas gracias por el tiempo. Y a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y siempre estarle dando la mano. Gracias. Claro. Sí, para eso estamos y seguiremos al frente del batallón. Bueno, pues, te exhorto, ¿verdad?, a que sintonices esta noche, ¿verdad? Que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook, mi Facebook, la entrega de los premios Paoli que vamos a estar entrevistando a algunas personas allí en el Double Tree Hotel esta noche. ¿Ok? Muchas gracias. Así será. Ok, gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bueno, pues, vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, ¿estás en el aire? Muy buenas tardes, amigos de Radio Arpiem. ¿Cómo estamos hoy, ah? Muy activados. Gracias, Javi. Exactamente. Me alegra que estén activados porque hoy se están llevando ese premio. Exacto. Esto lo digo yo. Ojalá que sea aquí, ¿verdad? Seguro que sí. Van a estar muy bonitos. Espero que, Bombi, Bombi, tienes que cuidar a Magda y Lucho. Ay, Dios mío. Bueno, ahí los estaré. Hoy llevo mis dos guardaespaldas. ¿Qué pasa? Hoy no hay sopa. Hoy no hay sopa. No, claro. ¿Tienen que hay sopa de carne gallina? ¿Lo puedes ir bien alimentadito? ¿Bien listo para la fiesta? No te... ¿O no? ¿Ah? Bueno, cuéntame, cuéntame. Tres cositas muy importantes pasan este fin de semana en el mundo del automovilismo. La primera, la Indy 500, se llevará mañana a cabo en Indianapolis a las doce y cuarto del día por ABC. Cosas muy anécdotas de esta carrera. Tenemos como cuatro colombianos que están corriendo. Alfonso, Alfonso que está de la Fórmula 1, el más anticipado, Fernando Alonso, que va a estar corriendo esta carrera por primera vez en su vida. Y, por supuesto, tenemos a Juan Pablo Montoya, Cádiz Chávez, Carlos Muñoz. Todos esos pilotos mañana se estarán llevando a cabo en esa carrera. En la mañana, antes de la Indy, se estará llevando, nada menos en la Ram, una de las carreras más interesantes. Mónaco. Entonces, ya esa carrera, la Fórmula 1. Mónaco va a ser bien. Oh, Mónaco es muy precioso. Ricky Hackenden está en la pole. Está en la pole, no ha estado en la pole desde el 2008. Eso, imagínense, venir a ganar la pole. Y hoy se estará llevando, por supuesto, también la Coca-Cola 600, que es una de las carreras más largas. Se tiene 600 millas para correr en la Coca-Cola en Charlotte, North Carolina. Es como ir y venir a Miami cinco veces. ¡Wow! En un mismo día. ¿Cómo le parece? ¡Wow! A ciento y pico de millas por hora. ¿Ah? A ciento y pico de millas por hora. Sí, señor. Eso sí, eso es una... Eso sí, bueno. Bueno, hay que llevar un día estas a Magda, a ver cuántas vueltas Magda aguanta. No, yo no aguanto ni una. Tenemos que llevar a Nandito, que Nandito le gustaría ser. Uy, a Nando, mira, Nando tiene la Coca-Cola, la Coca-Cola carrera en Daytona. Claro que sí. Después de que Delenhaar se retira. Esa es la última carrera que Delenhaar Jr. estará corriendo. Y la gana también, y la gana también. Bueno, ya la ha ganado. Ya, ya, y la gana también. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, teníamos un invitado, pero por razones técnicas, desafortunadamente, nuestro amigo Ricardo Soler Mantilla, que es el director del TC2000, me ha pedido que disculpen, pero que va a tratar de estar la semana entrante con seguridad para hacerles un reporte especial de lo que está pasando en el mundo del automovilismo colombiano y suramericano. Ah, ok. Este ha sido un reporte súper especial para los ganadores del premio Paoli hoy, Juan Saldarriaga, reportándoles, y me voy a comer una deliciosa sopita de carne de pierna de gallina cortecía de Magda, para verlos esta noche en Facebook, ¿correcto? Oh, my God. Gracias, gracias. Saludos a todos. Felicitaciones. Dios te oiga. Oye, felicitaciones por anticipado. Han sido, ¿cuántos años ya, Magda? Trece. Trece. Huele de mil. Trece, trece años. Trece años en este mundo de radio y profesionalismo como Lucho, como Bombi, y todas esas personas que participan, los felicito y, bueno, me estarán contando a ver si ganan el premio. Nos hablamos el próximo fin de semana que viene. Un saludo muy especial. Les ha llamado Juan Saldarriaga. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que, ¿verdad? Le llegó al corazón de todos los amantes de la aceleración. Otro, otro más, otro amante de lo que es la velocidad, nos dice adiós. Mi más sentido pésame para toda su familia y amigos. Corredor joven, lleno de vida, nos ha dejado, Benji Rodríguez, de Tampa, creo. Persona bien humilde. Ayudaba a todo el mundo. Amante de los front wheel drive. Eso es así. Caramba, ya tú sabes, a veces nos explicamos por qué suceden estas cosas y no tenemos explicación. Así es la vida, no hay explicación. Una persona llena de vida. Sí. Y que a veces, pues, por cuestiones de una o de la otra, ¿viste? Nos dejen tan temprano y sobrevivan nuestros padres y cosas así. Eso nos llena de mucho... Angustia. De angustia, ¿verdad que sí? Mucha angustia. Porque no debería de ser así. No debería de ser así. Así es que nuestro más sentido pésame de parte de Revoluciones por Minuto y todos los que integramos este show y lo solíamos ver en la pista. Persona muy alegre. Ayudaba a todo el mundo. Eso es así. Que en paz descanse su alma. ¿Ok? Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine. El que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine. Cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor. El que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra. El wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe. Y están temblando. En Powder Coating Specialty. Utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839. En el 839. En el 839. So Dust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty. Tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlin Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Hoy estamos... Miguel Cotto es back, ¿eh? Adel Felipe. It's fighting, ¿eh? Miguel Cotto es back, ¿eh? Miguel Cotto. ¿Y lo tiene por ahí, no está? Lo tiene por allá. Sí, pero en lo que hablamos de Miguel Cotto, vamos a hablar de Ingrid, tu variedad boutique. Ellos se encargan del vestuario para quinceañeras, bodas, suic-sixteen, proms. Están localizados en el 602 East Vine Street en Kissimmee con teléfono 407-218-1600. Llámalas en la internet. La consigues por ingridboutique.com, ¿ok? Así es que allí tienen de todo, de todo como en botica. Es tu modista, ¿verdad? Tu variedad. Yes, 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 pero iba a ser una sorpresa, pero ya no. Ah, ¿lo dañé? Ingrid Boutique, claro que sí, llámelan para... Tienen vestuario para cualquier ocasión, así es que yo se los recomiendo. Además, tienen en Roman, ahora, si quieres pertenecer a su academia, allí te preparan para modelaje, preparaciones para reina, para programas de televisión. ¿Qué no tienen allí? Llámalos al 407-218-1600. Ingrid Boutique. Y también, pues, tenemos a Gloria Hair Salon, encargada de mi cabello. Ella con teléfono, lo tengo por aquí, 407-275-6494. Llama a Gloria para una cita, ella te puede dar cualquier consejo con el oxigol, o cualquier problema que tengas. Lo pueden ver, mi cabello ha cambiado. Oh, you have gold, ese oxigol. Bueno, no tengo gold, porque ahora Gloria... ¿Sabes cuál es el mío? El mío oxisilver. Oxywhite. El mío oxisilver. Oxywhite. Sí, pero Gloria es la encargada. Así que llámala, dale una, date, o dale una llamadita al 407-275-6494. ¿Y tú la tienes por ahí? Sí, sí, sí. Claro que sí, miren, el nuevo logo de Gloria. Sí, van a ir esta noche a los paulis y le dan una llamada ahora. Claro que sí, que tienes tiempo, ella tiene tiempo para acogerlos. Ella tiene cuatro manos. El que estaba llamando por ahí, por favor, que nos dé la llamadita de nuevo, ¿ok? Así que vamos a ver. No se olviden de esta noche, mi gente, The Comeback at Lakeland Dragstrip, Super 8 Pro Shootout. So, open gate, gates open at 4.30 p.m. Ajá. Open Test & Tune 5 p.m. First Round Shootout 8.30 p.m. General admission $15.00. Tech Card 60. Test & Tune 25. Kids under 10 are free. So, vayan, apoyen a Calabazos allí en Lakeland. Y tenemos también Orlando Speedwell. So, Saturday, Midnight Madness, 1320X, Street Drags. Esta noche, digan presente, después de las 7. ¿Qué es eso? I hear something. I hear like a echo. ¿Nandito? Oye, hoy estamos haciendo bloopers. Click, click. I hear like a bell. Hoy estamos de más. Saludos a todos. Y estaba saltando. ¿Cómo se llama esas cosas? Yo pensaba que Nandito estaba haciendo, ahora, el próximo. Está diciendo así. Bueno, Nandito, ahora para que te calmes, es la sección de deporte. Cuéntame, ¿qué tenemos por ahí el día de hoy? ¿Qué le va a pelear de Cotto? Ah, no. Bueno, yo estoy, no puedo comentar a lo de Cotto. No, pero Cotto va a pelear, a mí me va a buscar ahora. Bueno, miren, aquí, Miguel Cotto hace oficial su próximo combate. Eso es así. Y con título mundial en juego. Exacto. ¿Ok? Así es que, dice, en esta semana se dijo que Miguel Cotto, ¿verdad? Va a pelear con este... ¿Con quién es el que pelea? Un chino, ¿no? Va a pelear, se llama... Se llama el ma... Joshiro, el maestrito Kamegai. Eso mismo. Tú estás trabajando, en serio. No te lo digo. Es cierto. Es un choque, fíjate. Es un choque de 12 saltos por el campeonato vacante, ¿verdad? De Superwater, de la Organización Mundial de Boxeo, la WBO, por sus... ¿verdad? Han estado mucho tiempo. Pero, fíjate que aquí, Tandito, algo sucede diferente. Y lo diferente es que ahora el Golden Boy está envuelto con nuestro amigo Cotto. No More Rock Nation. No. Hace poco, ¿verdad? Sí, hace como dos semanas, yo creo, tres semanas que llegaron ahí. Bueno, fíjate que se separaron porque problemas monetarios como... Sí, siempre hay problemas cuando hay dinero. Ok, la organización dice que Cotto pide mucho dinero, que es mucho dinero para gastar durante todo este tiempo. Oye, si haces un contrato y lo firmaron en el 2015, tienes que cumplirlo. Sí, pero recuerda el tema de que está ahí dentro cogiendo cantazo de Cotto, no es más nadie. Es Cotto, exactamente. No es la organización. Eso es así. No es la organización. Yo estoy de parte de Cotto. Eso es así. Vamos a ver si la semana que viene, nuestro amiguito, ¿verdad? Gracias. La mano derecha de Cotto viene aquí para explicarnos cómo va ya la preparación. Y este combate que se llevará a cabo, yo lo tenía por aquí. No lo tengo, lo puedes buscar por ahí, Nandito. ¿El qué? El 26, 26 de agosto. Se van a estar cruzando los puños. ¿Dónde va a ser? ¿Las Vegas? ¿Dónde va a ser? Exactamente. Así es que, yo no sé, yo voy a Cotto siempre. ¿Vas a Cotto? Siempre, siempre a Cotto. Hombre, ¿qué tú me dices de los cabeliers contra los votos? Válgate, eso es otra queja, más que la gente... Tú siempre tienes competencia con eso, ¿qué pasa? Controversia. Tú siempre tienes controversia. Yo voy a Cleveland. ¡Qué vendido! Lebron... ¡Se vendió! Pero, vendido. ¡Si tú no eras de eso! Vendido, son los Boris que tenía que durar. Eso, así, eso, ese era el... Pues es como la política. Sí. Se vendió, se vendió. Lebron es Lebron, no importa lo que pase. Pero va a ser difícil. Oh, yes. Eso lo reconozco. No va a ser un bizcochito. El equipo de los Warriors están llenos, pero llenos de superestrellas. Mejor de suerte a los dos, sí. Dremont Green, Thompson... No hay nadie enfermo y aguelpeado. Están todos ahí, ahora no hay excusa, que si el otro, que si este. Bueno, es lo que pasa. Felicidades a ellos. Deben estar bien, ¿no? Sí, vamos a Lebron. Voy a Lebron. ¡Oh, my gosh! La verdad es de Dios. Ok, ok. Bueno, y vamos a saludar a Nandito, darle un aplauso a Nandito, porque se graduó ayer. Y también yo quiero saludar a mis sobrinos, a Sonia y a Andriel, que se gradúan hoy. Saludos, Sonia, saludos. Ay, sí, un aplauso para ella. A toda esa gente que se gradúan allá afuera. A todos, a todos. Que se gradúan hoy. Hoy. Hoy están de fiesta. Sí. Y pues, Nandito, estamos muy orgullosos de ti, porque, oye, esas fotos lo dicen todos. Estaba súper contento. Yo me gradué también. ¿De qué? Sí, yo sé de lo que tú te vas a graduar. De los bloopers. No, aquí nos grabamos todo hoy de los bloopers. Todo el mundo se llevó hoy un premio. Bloopers. Ay, no, pero estamos contentos y eso sucede. Ay, que tenemos que ser así. Esto es natural. Pase lo que pase, Marta. Hay que darle las gracias otra vez, como yo digo, a toda la gente que nos apoya en año tras año. Los que están ahí escuchando el show, los que lo escuchan y no lo aceptan, hay que darle también saludos a ellos. Y gracias a toda la gente. A los propiones. A los que hemos llegado hoy en día. Y este, que pase lo mejor de la noche. Que sea lo que Dios quiera. Y estén para adelante. Como quiere, que darle las gracias a todo el público, a toda la gente que nos apoyan. Porque sin ustedes no hay nada. Pies para mí. Y gracias a todos ustedes. Y recordarles a todo el mundo que no se pierdan el programa la semana que viene. Que venimos con una cámara nueva. Anda, nueva tecnología. Y vamos a tener cámaras remotas también. ¿El award show va a estar en tu teléfono tonight? Sí, vamos a estar a través de mi Facebook. ¿Y qué otro lugar hay para el show? ¿No hay televisor? ¿Cómo? Bueno, eso allá aparte. Pero nosotros, nosotros vamos a estar, tenemos una pequeña sección. Media hora vamos a estar allí. Y estamos bien, bien, bien contentos. Oye, Nandito, ven con nosotros. Estoy ahí, estoy luego ya porque. Que vayan a decir, y ahora el ganador es. Reunciones por minuto. Ya, 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 Nandito nos galardó, ¿no? Dios te oiga. Gracias, Nandito. Gracias, Nandito, por eso, por eso animos así. Gracias por apoyarnos siempre también. Bueno, recuerda, recuerda, Ingrid Boutique, localizados en el 602 de la East Vine, de la East Vine Street en Kissimmee, con teléfono 407-218-1600, abiertos de miércoles y domingos, miércoles y domingos están cerrados. Los otros días están abiertos de 3 a 6 de la tarde, hacen quinceañeros, proms, gala para todo tipo de evento, asesoría de vestuario, tallas del 0 al 24 con sistema de layaway, Ingrid Boutique en Facebook y Instagram, la encuentras por Ingrid Boutique, tu variedad boutique, ¿ok? Y, por supuesto, mi cabello se encarga Gloria G. Al Salón. Un aplauso para Gloria. Están allí todas las muchachas. Oye, tremendo esfuerzo. Ellas han trabajado y trabajan todos, todos los días para poner... A las chicas. Oye, es el Salón de las Estrellas. Así es que mil felicitaciones para Gloria. Recuerden, la pueden llamar a 407-275-6494 y vamos con la próxima llamada. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, mis personas. Buenas tardes, mis personas. Cheito, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Lali? Che, dale. Cheito, hoy estamos con los dientes fríos. Llegué, llegué, fotofinish. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias, Cheito, por siempre apoyarnos en el programa. A ti, al equipo de trabajo de Arecibo, a todo lo que ustedes hacen. Gracias por todo. No me tienes que dar las gracias porque no es un favor. Nos apoyamos de corazón y nos apoyamos de corazón. ¿Cómo están? ¿Están bien? Contentísimos porque hoy, pues, estamos contentos. Hoy estamos de gala. Qué bueno, qué bueno. A ver lo que pasa. Estamos aquí en la brega. Hoy estamos laburando. Hoy no estamos cogiendo. Hoy estamos laburando en la pista. Mañana corremos el evento de Mazda. Ok. Este, se ve muy bien. Va mucho, mucho carro para autoshow y para correr. Ok. Y nada, preparándonos para lo que viene en los week-ends. Eso vale. Por ahí ya se acercan muchas cositas nuevas. Así que pendiente. Ah. Déjame, déjame darle para atrás al cassette que lo tengo un poquito delante. El del trabajo. El 3 de junio, 3 de junio Pisticaya National, 4 de junio el Día Nacional del Samurai, 17 de junio, Víspera de Padre, un eventazo. Los import rápidos, los rotativos nitrosos, V8 rápidos, un eventazo grande, Víspera de Padre, 25 de junio, los Mustang, 31 de julio, los camiones, 11, 12 y 13, la octava Copa Cheo Gómez, hasta ahí llega el disco duro. Ese está bueno. Ya, después de agosto me aprendo lo otro. Eso vale. No, la Cheito tuvo un par de eventitos. ¿Cómo es el Cheito? El Rubicoño ese fue. Anda. Válame. ¿Cuál? En el evento Cajera de Campeones. Sí. Que mandó 4.67. Válgame. Es mi carro completamente del Sandrag. ¿De verdad? Sí. Anda. Sí. Hay que aceptarlo. La verdad de Dios. Eso coge. Sí. Y el Marshall también cogió 4.9. Sí. Eso es así. El Sandrag a cogerle el asfalto. Eso vale. Entrevienen más. Sí. Tremenda máquina. Sí, sí. Bueno. Si vienen más cositas, vienen unos machecitos ahora con esos cajos que la gente le gusta verlos acá. Eso va a estar bueno. Fantástico, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Cheo. Vamos para encima. Los quiero mucho. Te queremos. Un abrazo, Marta. Ya tú sabes. Un abrazo a ti también. Besos, besos, besos. Chief Commander que está abajo atrás de los controles también. Los quiero mucho. Cuídense. Apoyen las pistas y vamos para encima. Gracias, Cheito. Gracias por todo. Te queremos mucho. Gracias. Fíjate, Bombi. Vamos a enviarles saludos a Orlando Rodríguez que nos está escuchando. Ajá. También Alex Rivera Robledo y Eduardo Ortiz también. Alex está en Texas. What's up, Al? Ah, sí. Claro que sí. Si él está en Texas, saludos a él y a su familia. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias a toda esa... Voten, voten, voten cuando tengan tiempo. Premios Paoli. Bueno, ya, ya hoy, ya hoy, ¿verdad? Ya. Todo vale. Ya lo que se decidió, se decidió ya. Se vale todo. ¿Verdad que sí? Se va de todo. Se vale todo, todo, todo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros Radio Escucha, a todos nuestros sponsors, a Alspisa, que siempre, ¿verdad? A Rubén. No puedo dejar y me quito el sombrero con ese gran señor, con ese gran mentor, Alspisa, que siempre ha estado ahí para todos nosotros durante 13 años. Bueno. Toda esa gente fiel, Chololito, Chololito, Rafi La Bicha, toda la gente que llaman, que nos apoya todos los sábados. Gracias a todos. Ok. Así es que nos vemos en la pista y los quiero mucho. Y pónganse en sintonía esta tarde a través de Facebook. Bye, bye. Chololito, Chololito.